El famoso doctor Heredia Que de Barcelona llegó Ay doctor Heredia Deme una medicina Usted cura los ojos Cúreme la retina Ay doctor Heredia Deme una medicina Usted cura los ojos Cúreme la retina Y el doctor muy apurado Me llevó a su oficina Y allí con mucho cuidado Me sanaba la retina Que hombre tan botadoso Que no me dejó pagar Tu no eres el pidio peña Como a ti yo te voy a cobrar Ay doctor Heredia Deme una medicina Usted cura los ojos Cúreme la retina Ay doctor Heredia Deme una medicina Usted cura los ojos Cúreme la retina Muchas gracias doctor Heredia Muchas gracias Y el doctor muy apurado Me llevó a su oficina Y allí con mucho cuidado Me sanaba la retina Que hombre tan botadoso Que hombre tan bondadoso Y que no me dejó pagar Tu no eres el pidio peña Como a ti yo te voy a cobrar Ay doctor Heredia Ay doctor Heredia Deme una medicina Usted cura los ojos Cúreme la retina Ay doctor Heredia Deme una medicina Usted cura los ojos Cúreme la retina Cúreme la retina Veo nítido Ay doctor Heredia Deme una medicina Usted cura los ojos Cúreme la retina Cúreme la retina Ay doctor Heredia Deme una medicina Usted cura los ojos Cúreme la retina Ay doctor Heredia Deme una medicina Usted cura los ojos Cúreme la retina Ay doctor Heredia Deme una medicina Usted cura los ojos Cúreme la retina ¡Gracias!